Esta noticia es presentada por Cooperativa Naranjito. Ese tema realmente me choca mucho, me duele mucho escuchar y ver la gente que me está manifestando ese tema de que quiere pagar su alquiler pero no está pudiendo, como recién estábamos diciendo, no, 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 ya no hay movimiento. Inclusive a gente muy adinerada, que hoy en otra entrevista me atreví a decir que son gente inclusive de gente que le dimos cabida a nuestro país y que le hicimos señores y hoy tienen lo que tienen, bueno pongamos hoy la camiseta de nuestra ciudad, lo que es encarnación y seamos patriotas, seamos patriotas, ya que vivimos en Paraguay, le demos ayuda al compañero que te está pidiendo que si hoy no puede pagar los 4 millones de guaraníes, te está pidiendo pagar 2 millones hasta que abra el puente al menos tener esa consideración, tener esa consideración humanitaria sobre todo, ¿verdad? Para que se pueda volver a trabajar, a dinamizar la economía. Recién vengo y me está manifestando que una hamburguesería muy conocida en la avenida Caballero tuvo que cerrar su local después de años que íbamos a comer lomito ahí, que un alquiler de 4 millones no le está bajando tan poco. Entonces, eso es lo que duele, escuchar... ¿Los dueños de alquiler no quieren bajar el precio del alquiler? Y no, no quieren bajar, quieren los 40% estipulados, ponerle de los 7 millones de guaraníes, quieren los 40%. ¿2 millones 800? Sí, y menos no quieren escuchar. Yo les sugiero y les digo, bueno, por favor, siéntense a hablar con sus inquilinos. Yo creo que es mejor tener un inquilino que hace 7 años que te dio de comer. Que está pagando sin problema. Y te está pagando. Justo esta crisis aquí no le afectó, ¿verdad? Exactamente, y que sea flexible con esa persona. No, no la persona le está pidiendo el por favor que pueda ayudarle y le corta el teléfono en la cara, ¿verdad? Y eso son cosas que a mí personalmente me duele mucho. Y le hito a esa gente que siga ahí, que nadie le va a sacar de su local, y que hagan depósitos judiciales. Y que se acerquen a la Cámara de Comercio, que yo inclusive les voy a ayudar. Bueno, esto es general, no solamente en zona del circuito comercial, ¿verdad? Y por eso te digo, es general el comercio en general. Y estamos hablando de gente adinerada, que tiene varios locales, no está viviendo, no estoy diciendo de un solo comercio que tiene. Son varios comercios que están teniendo, en ponerle zona alta, circuito comercial o donde sea, ¿verdad? O sea, gente que vive de esto. ¿Hay dueñas alquileres que sí ven esta posibilidad y que están teniendo esta flexibilidad? Sí, hay honrosas excepciones, como se dice. Me han contado compañeros de la Cámara, me dijo que este mes, por ejemplo, la dueña de un comercio que le cobraba inclusive 7 millones, me dijo, no, yo no te cobro. Estos dos meses te exonero del país. Esos son ejemplos que hay que seguir. Por eso me duele, como te decía, la gente que inclusive viene de otro lado, que le damos el dote de señor olores, como se dice en otros lados. Vienen acá y nos adoptan y nos respetan también nuestro país, nuestro sistema de trabajo. Nos respetan a nuestros mismos compatriotas. ¿Se siente chantajeado usted con esto? No, chantajeado, dolidos nos sentimos. Dolidos porque todos queremos trabajar. El trabajo dignifica al hombre, ¿verdad? Y la persona lo que le está pidiendo es trabajar, no le está pidiendo un favor, no le está pidiendo para hacer otra cosa, sino que seguir trabajando en lo que realmente le gusta hacer y sabe hacer.